El programa del día de hoy, justamente, muy preocupado por lo que está sucediendo en Corrientes. Allí está alguien que ha sido un referente en su momento cuando sucedió el asesinato de María Soledad Morales en la provincia de Catamarca. Hoy está en Corrientes, es la hermana Marta Peloni, quien también en las últimas horas circularon declaraciones que realizó donde dijo que claramente se trata de un tema de trata de personas, ¿no? Y hablando de niños. Ya estamos en contacto con la hermana Marta Peloni, a quien ya le agradecemos el habernos atendido. ¿Cómo le va, hermana? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto escucharlo. Yo no vivo en Corrientes, hace seis años que estoy en Buenos Aires. Ah, ya está por acá. Pero bueno, ¿conoce la provincia? Sí, por el caso. No, y que en Corrientes hemos tenido varios casos, así como el de Loan, ¿eh? De trata. Y a ver, ¿por qué hizo estas declaraciones? Porque, bueno, ahí usted está diciendo que esto ya ha sucedido en Corrientes. ¿Qué es lo que nos puede contar que aquí desconocemos? Bueno, porque los niños, sobre todo, donde hay mucha vulnerabilidad y el tema de campo, que son provincias que tienen más población rural que ciudad, eso a veces es muy común. Y las familias tienen muchos hijos. Y es fácil que a falta de dinero, de pobreza, mucho alcohol en el campo, los hijos a veces son vendidos, comprados, mejor dicho, porque lo dan como diciendo, yo te doy, te hago el techo de la casa, te pongo agua, no tenés luz, hasta con un cable, el alargue de la luz. Yo lo he visto, lo he palpado y lo he denunciado. Y después está el otro tema, ya de trata, porque las compras por lo general son para adopciones. Chiquitos que se van a dar en adopciones y adopciones cruces. Hubo una época muy grande que yo alcancé, que las adopciones eran por escritura. Después vino la ley, gracias a la gente que trabajó en el Congreso y pudimos sacar las escrituras, ya no existen más. Bueno, estos casos son de trata, porque hay alguien que los entrega. En la trata yo diferencio, y más hoy, dos tipos de trata. Está la gente que es intermediaria en la búsqueda y que son los entregadores. Pero si la mafia está fuera del lugar, son mafias internacionales, o sea, mafias bien organizadas. Las mafias no son conocidas por las personas que entregan la chica, el adolescente, o el niño, o el bebé. Pero esto, Marta, no se puede hacer sin la connivencia. Es lo que podría ser acá, en este caso. ¿Por qué? Porque está claro ya que el de las Fuerzas Armadas Navales, el que el marido de, o sea, el militar de las Fuerzas Navales, que está preso, primero porque esta mañana ya dijeron como una noticia que él intentó en cárcel. Y la segunda, que la hermana de la mamá pide, comentó, mejor dicho, que quiere negociar. Y eso salió de la Fiscalía. Así que si quiere negociar, además porque él dijo que iba a hablar, porque sabía dónde estaba el niño. Bueno, para mí que es el entregador, pero si hubo dinero de por medio, eso va a faltar enseguida. O sea, el dinero está... Claro, o esto, o si él estaba, ¿no? Es una pareja con deudas, digo, después empiezan a atarlos el motivo de por qué pudo pasar esto y si fue la primera vez. Pero a ver, Marta, ¿no se pueden realizar este tipo de delitos sin connivencia con el poder? Pero por supuesto, por supuesto. Por eso es que tenemos que erradicar la corrupción. Fíjate que el comisario, al primero lo sacaron directamente, el comisario había autorizado que saliera el coche de la provincia. ¿Con qué necesidad si no había nada de por medio? Uno puede andar por la provincia tranquilamente, claro, ya estaban observados. Pero el impedimento para las marchas, y después yo lo escuché a él, pues me decía, no, el niño se perdió, se perdió. Un comisario que diga el niño se perdió, y lo primero que mandó es al rastrillaje, lo primero que hay que hacer es hablar con la familia. ¿Cómo fueron los pasos de ese niño durante el día? Del ordenamiento familiar, cómo se dio, los vecinos, quién vio. Y decían ahí, entonces, empezar con las cámaras. El rastrillaje paralelamente, pero no es lo principal que se perdieron varios días con rastrillaje solo. Marta, hace un rato decías que hubo varios casos en corriente similares a estos. También, bueno, hoy habríamos el programa con cientos de casos que pasan en el país y que no tienen trascendencia. ¿Qué crees que hubiese pasado si los medios no hubiesen estado allí en corriente transmitiendo todos los días? Eso es para felicitarnos a todos ustedes. Radio, televisión, todos los que están allá y todos los que se conectan por medio de las redes sociales. Es impresionante. Si no estaríamos todavía con el rastrillaje, como pasó en San Luis con Guadalupe. Es que el postre, la frutilla de la torta la llevó Susana Trimarco, que tuvo que desaparecer cuando ella... Hemos tenido trato con... Yo fui varias veces a la desaparición de Marita Averón, pero el tiempo me mostró la verdad. Y bueno, es un gran interrogante el de Susana, la madre. ¿Qué pasó? Llevó todo un equipo, el abogado, me pone en contacto con el abogado y lo primero que le pedí, le digo, es un caso de trata. Ahora, ¿usted va a trabajar con la justicia federal? No, no, voy a trabajar con la justicia y la policía de la provincia. Bueno, doctor, no tenemos nada que hablar. A los dos días desapareció Susana Trimarco y el abogado. No, no, no. Por otro lado, Marta, ya han pasado diez días... Yo lo he dicho en una nota, fueron para encubrir el caso. Hay que tener mucho cuidado cuando va gente notable, que por algún motivo son notables y están en una actuación de encubrimiento. Siempre el dinero y el poder de por medio es una desgracia. ¿Qué pasa cuando, en este caso en particular, ya pasaron diez días, bueno, se arrancó la investigación en Corrientes, siguió en Chaco y ahora parece que va a seguir en Paraguay? ¿Con tu experiencia, digo, en casos similares, todavía hay esperanza de encontrarlo? Sí, pero yo estoy segura que la justicia federal, que está amparada, porque está Patricia Burri, que tiene Interpol, que tiene todo lo que es seguridad, que acompaña a los jueces y fiscales. La de Goya, por ejemplo, la jueza de Goya es excelente. Ella a mí me salvó, es decir, me salvó. Pudo poner presos, explotadores, trabajó muchísimo. Y eso que fue el último año que estuve en Goya, en el 18. Excelente, yo sé que va a poner toda su fuerza. Y el que actuó hasta ahora, el fiscal Barri, bastante hizo dentro de todo. Él no es federal, pero está trabajando muy bien. Marta, yo quería apuntar a eso, a tu paso por Corrientes, cuando estuviste allá, y te quería consultar si pudiste evitar algún caso de trata, alguna situación así, por tu acción. Sí, tratamos, pero no hubo justicia. Yo, de evitar y de salvar chicas, muchísimo, pero no se hace justicia. Te digo el caso de, este, ay, ¿cómo es que se llamaba esta chica? Lore, este, creo que era Lorena. Bueno, brevemente, sería más o menos el año, no sé, bueno, 10 años atrás, ¿no? Este, era un 31 de diciembre, una chica de 14, Oriana, de 14 años. Bueno, trabajaba en una verdulería de familia muy humilde, y la mamá, este, le dio permiso porque el dueño de la verdulería le preguntó si como era 31 de diciembre, este, podía quedarse hasta más tarde, porque había mucha gente que todavía estaba comprando. Siempre trabajaba hasta las ocho y media, nueve, y bueno, si se quedaba un poquito más. Sí, la autorizó, y resulta que cuando ella se va a ir, contó esto después, cuando la rescatamos, este, sale el vecino, que era un hombre que vivía solo, que siempre venía a conversar ahí, y le dijo, yo te acompaño porque ya es tarde. La chica no volvió más. Entonces, eso contaron los padres, y contó el de la verdulería, pero no dijo quién era el vecino, dijo que había ido con un hombre, nada más. Bueno, nosotros, ¿qué hicimos con nuestro abogado de Corrientes Capital? Porque yo vivía en Goya, así que estaba a tres horas de viaje. Así que, por radio, por los medios, empapelamos todos los corrientes, kioscos, estaciones de servicio, el balneario, ya era verano, desde el primero de diciembre. Bueno, pasó diciembre, nada, pasó enero, toda la denuncia se hizo correcta, enero tampoco, febrero tampoco. Mediado de marzo, me llama por teléfono una periodista de Corrientes Capital, diciéndome que la quiosquera de la playa de ahí, de la costanera de Corrientes, vio un grupo de chicos y chicas, chicos bastante grandes, pero chicas, que estaban drogándose desde la mañana. Y que una de ellas era igualita a Oriana. Bueno, ahí mandé el abogado en el momento, ven la conexión de ustedes, los medios, enseguida fue, se llamó, todos tenían teléfono, y eso que todavía el celular casi no se conocía tanto. Y bueno, saben que los detuvieron y los llevaron a la policía. Cuando el abogado nuestro va a hablar con la familia, seguir a buscar a la chica de la policía, porque por ley la policía no puede detener a los menores, y menos una niña de 14 años. No se la querían dar, ¿cómo no me la van a dar? El abogado a pelearla. Dicen, no, porque mataron al secuestrador, el que las había entregado, escuchá esto. Dicen, ¿cómo lo mataron? Sí, sí, ese es un grupo de ablandes, de trata, y lo mataron al secuestrador. Entonces, eso es la comisaría. ¡Uf! Nos pusimos como locos. Yo llamé a Buenos Aires a Niñez. En ese entonces estaba en Niñez Marisa Graham. Por favor, Marisa, bueno, bajó, Marisa fue a Corrientes y habló con la jueza. La pasaron así, directamente la sacaron de ahí, pero en lugar de entregártela al padre, a la madre, la pusieron, la jueza la puso en el psiquiátrico de Corrientes, que es de puertas abiertas. Ahí ya estaba claro el descubrimiento. ¿Qué iba a suceder ahí? O se escapaba o la drogaban y la mataban, seguro, o la dejaban loca. Bueno, ahí yo, con otra abogada más, fuimos, yo viajé, estuvimos peleando ahí hasta que le entregan la chica a los padres. ¿Vos hiciste justicia con los otros? No. A los chicos dicen que los dejaron detenidos, no supimos más nada, no éramos creyentes de ellos ni nada. Ahí ya no nos metimos. Era toda una mafia, junto con la policía y la justicia. Es que las pudimos sacar a las juezas y eso que Marisa Graham dijo, acá las leyes de Corrientes no coinciden con las de Buenos Aires. Digo, pero si las leyes de Buenos Aires son nacionales, cuanto más de la justicia. Bueno, nadie obedece nada. Así es como funcionan los encubrimientos y la corrupción. Y Marta, imagino que muchas veces también fue amenazada. Sí, que te parece insultada y demás. Y bueno, y después los ritos satánicos, ¿no? Y las adopciones truchas. ¿Cómo es eso de los ritos satánicos, Marta? Bueno, eso para otro día no tengo que salir, ya tendría que haber salido. Bueno, Marta, le agradecemos muchísimo y como siempre, ¿no? Como comprometida con estos casos y esperemos que aparezca Luan. Piensen que así como yo tengo 83 años y sigo trabajando con las mismas cosas de siempre. Porque esto es la humanidad que estamos tratando de salvar lo que es corrupción y lo que es deshumanizante. Porque es hacerle perder la dignidad a nuestras personitas que son los niños y adolescentes. Por favor, así que juéguense ustedes también, como lo están haciendo. Gracias. Marta, un abrazo, ¿eh? Gracias, gracias. Ahí está, la hermana Marta Piloni.